Música Haz que tu comunidad sea más segura Ofrece una salida, mira, ofrece cultura Si quieren ver que la esperanza perdura Tiren el hierro de una vez a la basura Haz que tu comunidad sea más segura Ofrece una salida, mira, ofrece cultura Si quieren ver que la esperanza perdura Tiren el hierro de una vez a la basura Mucho tiroteo dentro de estos raperos Todo blimpineo, drogas y callejeo Suena una historia de cine marimbero Nadie con memoria de verte con dinero ¿Dónde está el carro? ¿Los aros qué estás diciendo? Deja este escarro, verraco, tú estás leyendo Bota esas rimas mentiras pa' la basura Manda un mensaje que vale, eso es cultura Huelo sin pasaje de viaje con mi lectura Los dioses me rodean pa' yo coger la altura Yo no soy político, gente echando sangre Pobreza en capítulo, niños pasando hambre Y no concibo la respuesta El mundo sigue frío con el lío de la guerra Hay que estar unidos, bien cosidos, muchas fuerzas En vez de divididos y perdidos en la tierra Haz que tu comunidad sea más segura Ofrece una salida, mira, ofrece cultura Si quieren ver que la esperanza perdura Tiren el hierro de una vez a la basura Haz que tu comunidad sea más segura Ofrece una salida, mira, ofrece cultura Si quieren ver que la esperanza perdura Tiren el hierro de una vez a la basura Están tirando y no saben de qué hablar Están jugando a rapero militar Hablan de UCI, de la METRA y de la K Y a su barrio no lo dejan prosperar ¿Y esto qué está pasando? Yo no lo entiendo Estoy asustado con lo que está sucediendo Rantan de madres que miran al cielo Rantan de manes que siguen muriendo Si yo les pido por favor sean más conscientes Hay un camino mejor para toda esa gente Por cada hermano mayor que es delincuente Hay un hermano menor que todavía es inocente Los que trafican con droga y portan hierro Tienden la alfombra roja para su entierro Ya no me valen excusas ni misterios Actívate mi frente, estoy hablando serio Tienden la alfombra roja